¡Vamos, vamos con la previa! ¡Vamos con la previa! ¡Vamos con la previa! No, solamente te digo que el veneno y el perfume. Ok. ¡Qué bonita previa tenemos! Bueno, nosotros estuvimos ahí en Barcelona, pero nos olvidamos la cámara, ¿no? No, nosotros viajamos ahí. Nosotros viajamos y hemos venido con el primer vuelo de la mañana. Así se armó la fiesta en Barcelona. Más de 30.000 personas, 32.000 personas en el estadio. A donde vamos somos locales. La mejor hinchada del mundo. Y los españoles decían, pues, no puede ser esto. ¿Esos son hinchas del rayo vallecano? No, 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 no. No, 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 no. Somos la blanquirroca. De la blanquirroca. Y todos los peruanos afincados en España, que son muchísimos, se pusieron la camiseta y fueron al estadio a alentar. Creo que eran 32.000 peruanos y eran 17 neuzolandeses en el estadio. 16, yo conté. Me equivoco. 16 neuzolandeses versus 32.000 peruanos. Una familia, una familia y dos canguros. Una familia, dos kiwis, un koala. Esa era la hinchada de Nueva Zelanda. Yo no, escuchenme, yo no sé qué come, loco, para que no te creas. Pero él es así todo el día. No es comer, no es comer, no es comer. Ah, ok. Bueno, ahí se vive también el himno de la selección. Con mucha pasión, mucha emoción. Somos locales a donde vayamos. Estoy segura que en Qatar van a haber muchos... Seguro, seguramente. A pesar de todo, a pesar de todo, ¿no? Porque además, a pesar de ser un país carísimo, a pesar de que las entradas también deben estar carísimas. Gracias por ver el video.